Bueno, pues estoy con Fran, Food the First o Francese, Tamarite, Dime Crees, yo que soy un montón de AKs y creo que más. Vamos a ver un poco su historia, que va relacionada supongo con la historia del hip hop de Zaragoza. Pues voy a empezar con la pregunta que siempre empiezo, ¿cuál fue tu primer contacto con el hip hop? Bueno, mi primer contacto sería alrededor del año, dudo siempre, hace ya mucho, pero sería alrededor del 93, 94. Yo estaba en octavo de EGB, aún existía EGB, y yo salía con unos amigos, mis mejores colegas de clase, que empezaron a patinar y ellos a su vez se juntaron con una gente de mi barrio, yo soy del barrio La Jota, y se juntaron con una gente que era más mayores que nosotros y que ya tenían música. Entonces, bueno, tenían música y estaban muy vinculados a algo que se llamaba el Actur Magia Club, no sé si lo habrás oído, pero el Actur Magia Club era toda una serie de gente aquí en Zaragoza que se empezaron a juntar, hicieron su propio fanzine, y entonces estos chicos, Iván Vissieres, el Scotty, y otro chico que se llamaba Fran, tenían bastante música, porque claro, era un montón de rappers, tanto gente que tintaba, como gente que estaba por hacer rimas y demás, y tenían bastante música, y entonces me pasaron las primeras músicas. Además es una pasada, porque en esos tiempos era tan difícil conseguir la música, que esto siempre lo cuento, ¿no? Te pasaba la música como el que te pasa algo prohibido, entonces decían, pero no le digas a nadie que te la he pasado, ¿sabes? Porque era muy difícil de conseguir la música, y ya sabes que existía como todo un asunto alrededor de la música de que no la tuvieran los toyacos. Y claro, yo que era un chaval que acababa de empezar aquello, era como una especie de sacrilegio que a mí me pasaran la música tan pronto, ¿no? Así que enseguida recuerdo que uno de los primeros discos que me pasaron, pues desde Public Enemy, BZN, que gracias a BZN yo empecé a escribir, el Dr. Dre, el disco de Chronic, y así empezó todo, con esta gente que me pasaron música un verano, y yo con todo el aburrimiento que llevaba encima, enseguida me puse a escribir. ¿Lo primero que escuchaste de español fue BZN? Sí, sí, lo primero fue BZN, que además me pasaron la cinta de Alcontado, yo flipé con el asunto, porque dije, qué guapo está esto, ¿no? Es que era más claro de ZN, no he escuchado a mucha gente de la época, pero es que lo hacía muy bien, tío, lo hacía muy bien. Entonces, sí, yo creo que español es lo primero que escuché, BZN, y no escuché mucho más, ¿eh? No escuché mucho más, porque sí que estaban las historias de hip-hop en Madrid o rap en Madrid y toda esta cuestión, que recuerdo que mi vecino del noveno con el que empecé a hacer música, él tenía estos discos, pero no le presté demasiada atención. Es que lo de BZN me sonaba muy bien. Hombre, es que sonaba muy bien, aparte que era un disco completo, que era difícil, y las producciones y todo sonaban muy bien. Y además yo creo, yo también sería en séptimo, octavo o sexto, ya no me acuerdo, pero todo eso como que, no sé si es por la edad o porque ya no me pasa, claro, que el aprenderte las canciones, claro, en español era lo suyo, por el idioma, y aprenderte las canciones y eso era como estar estudiando algo, o como tener un superpoder de repente, de aprenderte canciones enteras en tu idioma. Y es que hacían las canciones muy bien, tío, las hacían muy bien. Yo cuando pienso, por ejemplo, la canción de Teresa, no, la canción de Teresa no, esta canción que va de que conoce a una tía y que el tipo está pirado por esta tipa, y va todo el tiempo siguiendo, tal, 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 y al final es una historia que le está contando a sus colegas. Entonces está hablando de esta chica que le ha flipado, solo hacen un pequeño párrafo, y entre párrafo y párrafo se ven a los colegas como diciendo, ah, venga, tira, no estaría tan bien esto, lo otro. Hacen otro párrafo, continúan contándole la historia, y en el último párrafo se descubre que la chica no es una chica, sino que es un chico. Es brutal, es brutal, es una estructura de contar una historia perfecta, porque realmente sorprende absolutamente lo que ocurre al final, y tú realmente cuando la estás escuchando es lo que ocurre, que te transmiten esa sensación de, mira, escucha este apelazo de historia, ¿no? O sea, que eran muy buenos haciendo lo que hacían. Sí, además yo tengo, claro, yo no los conocía en persona ni son de otra generación, un poquito más mayor, ahora los he ido conociendo algunos, pero como que tenían todo lo que era un rapper, ¿sabes? O sea, siendo español y siendo esto un poco de nuevo, yo me imaginaba y veía las pocas fotos que había que eran súper rappers, y que tenían, eran como, aparte que los veía como súper mayores, aunque tuvieran tres años más que yo, o cuatro, les veía súper tochos a todos, y unas pintas, un argot, un rollo que era súper rapper, eso es lo que a mí me atrajo mucho también. El estilazo con el que rapeaban, es que era increíble. Y luego sales a tu barrio o a donde sea, ¿y qué te encuentras relacionado con el hip hop? ¿Qué me encuentro? Zaraza es muy pequeña, eso es un detalle muy importante. Entonces, no sé si te refieres a con qué gente me empiezo a encontrar o qué es lo que empieza a ocurrir. ¿Qué empiezas a ver de hip hop, que veas que la gente está haciendo cosas, no solo es una cosa de películas y de discos? Vale, pues mira, la mayor parte de música que nosotros conocíamos, la que conocíamos gracias a Potas. Los sábados por la mañana, bueno, a Potas, los sábados por la mañana, y entre semana escuchábamos a Lauren MC, que ya falleció, y él tenía un programa que se llamaba Especial Zulu, uno se llamaba Factory Azulú y el otro Especial Zulu. Ahora dudo de cuál era cuál. Pero los miércoles, cuando había vuelto del instituto y se hacía de noche porque el programa de Lauren MC era súper tarde, ahí, vamos, no te perdías un miércoles con el programa de Lauren MC porque el tipo además ponía musicón. Además que era un periodista brutal y conocía mucho, el tipo seguía las revistas Yankees y demás, y entonces esto era como tu centro de información los miércoles para poder enterarte de música guapísima. Yo me acuerdo muy bien de los mensajeros del punk que nos ponía, el tipo contaba los, digamos, los biffs que existían entre Ice Cube y la gente de NA, te empezaba a traducir las canciones, o sea, es que eso era una maravilla, eso era una maravilla. O sea, eso, como te digo, entre semana. Y luego, el fin de semana, los sábados por la mañana, teníamos el programa de potas, un cuarto de lo mismo, un tipo poniéndote un montón de musicón, que vamos, estamos hablando de la época de las cintas, no sé si habrá alguien joven que no se escuchara por aquí, pero claro, no se pueden imaginar lo que era poder escuchar música. Es decir, poder escuchar a gente que te estaba poniendo música de importación, que desde luego no se oía en la radio fórmula, desde luego no existía en YouTube, pues esto era una locura. Y luego, respecto a la posibilidad de encontrarnos entre nosotros, como te decía antes, Zaragoza es súper pequeña. Entonces, ¿qué pasaba? Por un lado, en estas radios, yo ya empecé a escuchar a Keisio, que yo decía, ¿quién es este tío que dicen que tiene 14 años y que está haciendo estas barbaridades? Que era como, no puede ser, ¿sabes? Porque ya empezaban a poner su maqueta y demás. Pasaba lo mismo con el clan. El clan era gente de mi barrio. Yo iba al instituto y la gente del clan estaba en un parque que daba, bueno, claramente estoy hablando de depresión, Alan Béler, Ricky Ricardo, José Blázquez, que fueron como nuestros referentes cuando empezamos, ¿no? Pues esta gente era de mi barrio. Alan Béler, su padre, pertenecía a la base americana y, bueno, a través de ellos fue como empecé a conseguir música y, de alguna manera, a vincularme con unos rappers del barrio que eran una bestialidad para nosotros en ese momento y a vincularnos con un montón de gente del rap. De hecho, Alan y Juanjo nos dijeron, ah, pues que conocemos a violadores y demás, nos vamos a reunir este fin de semana. Nos encontrábamos con ellos que iban al prica a coger unos calimochos y ahí nos juntábamos un montón de gente que eran nuestros ídolos, en realidad. Eran gente que estábamos escuchando en la radio y que yo recuerdo que los sábados muchas veces me juntaba con mi vecino de abajo y que fantaseábamos. Porque decían, bueno, Casey O es de la Jota y decíamos, pero ¿cómo de la Jota? No lo hemos visto. ¿Quién es este tío? ¿Quién es este tío? Si el barrio no era tan grande, ¿no? Y era muy bonito porque después de escuchar la radio siempre salíamos al barrio preguntándonos si este o aquel eran Casey O. Imagínate, o sea, ya era, el cabrón ya era una maldita leyenda siendo un chaval, ¿no? Y fue rapidísimo. Enseguida Juanjo y Alan del Clan, como te digo, nos empezamos a encontrar también con esta gente, con violadores en realidad, que estaban por formarse. Nos encontramos en un parque en el Actur, nos juntamos en un corro y ahí a rapear las letras que teníamos. Todo fue muy fácil. Directamente, bueno, ahora hablaremos cómo empezaste tú personalmente, pero ¿te llamó la atención también todo lo que es el break, el graffiti, lo que es la cultura o directamente la música? Sí, no cabe duda. Siempre me... Claro, yo he tenido muchos colegas también, gente que pintaba muy guay, gente que aún continúa pintando, aunque sea en otras disciplinas, como el caso del Danger, por ejemplo, que actualmente es un gran tatuador. En esa época estaba Güell, estaba Zipo, bueno, había un montón de gente que pintaba, pero yo no me acerqué a lo que es el graffiti como una persona que practicaba. De hecho, al principio todos empezamos haciendo nuestras firmas, pero bueno, a mí aquella cosa se me pasó pronto, entre otros motivos, porque pintar y demás, al final siempre suponía un gasto, que generalmente yo no sé cómo lo hacían mis colegas, pero yo muchos gastos no me podía permitir, entonces no sé si fue por eso, porque tampoco era ningún gran artista de la pintura, pero nunca me involucré como protagonista de la pintura, pero sí que, pues claro, flipaba mucho con lo que hacían mis colegas, no cabe duda. Y luego gente que bailaba, pues lo mismo, sí que he estado en contacto con mucha gente que baila, de hecho Raúl Mest, que salía en el vídeo que nos estaba viendo antes de Cris Medina, él formaba parte de Resistance Group, que son gente que aún continúa bailando, o sea que siempre hemos tenido contacto con gente de la cultura, sin duda. Sí, sí. ¿Y cómo empezaste a rapear? ¿Fue una cosa que todos tus colegas rapeaban? ¿Estabas en un círculo que era fácil entrar? ¿O fue una cosa que dijiste tú, yo tengo que hacer esto? ¿Una cosa más en tu casa, más de tuya personal o directamente en el parque por el contagio de tu alrededor? Una mezcla de todo. Mira, con el paso de los años yo lo he analizado y me doy cuenta de que el rap para mí significó el movimiento que a mí me daba lugar. El movimiento que daba significado a mi existencia prácticamente. Yo no era buen estudiante. Entonces, cuando conozco a toda esta gente del acto y tal, que me empiezan a pasar cintas, era un verano que yo me juntaba con todos los colegas que patinaban y me aburría mucho, me aburría muchísimo. Y entonces empecé enseguida, empecé a tratar de imitar lo que hacían BZN. Entonces, yo me ponía lo que ellos hacían y yo me ponía a tratar de replicar como frase por frase lo que ellos estaban haciendo cambiando las palabras. Es decir, trataba de calcar lo que estaban haciendo. Así es que yo empecé a escribir letras haciendo las letras encima de ellos. Luego, aparte, tenía un Casio trapero que trataba de emular unas melodías que metía el Dr. Dre en el disco de The Kronix. Y fue muy potente porque estos chicos más mayores que nosotros se supone que rapeaban, pero yo cuando les enseñé las letras, los pagos me dijeron ¡Qué guapo! Podrías escribir para nosotros. Estos chavales dejaron enseguida. En cuanto empezaron a salir a discotecas, empezaron a cambiar su forma de vestir y se desvincularon del rap como muy rápidamente. Es algo que no ocurrió conmigo, al contrario. Yo fui vinculándome más con este movimiento. Enseguida le dije a mi madre ¡Mamá, mamá! ¡Cómprame ropa! Bueno, ¡cómprame ropa! Fuimos al rastro y me compré una gorra de estas que había de los New York. Estas de béisbol. Me compré un parche de los Public Enemy y una camiseta de los Public Enemy. Tendría 12, 13 años. Y ya iba disfrazado. ¿Qué pasa con estos colegas que te digo? Pues que cuando me vieron, se quedaron así como diciendo ¡Hostia, qué cabrón! ¿Cómo le sienta vestir de rapero? Enseguida estaban diciendo que yo era un toyaco y demás porque, claro, estaba como recién llegado, pero, claro, había algo que a mí me sentaba bien. Y yo me daba cuenta de esto. Yo me daba cuenta de que estaba cómodo en esta cosa con la que yo sentí tanta identificación porque además tú ten en cuenta que en los 90 no había prácticamente referentes afroamericanos o afrodescendientes. Tú veías la televisión y no había gente racializada. Sí, el Príncipe de Vélez, que de hecho estábamos flipados con el Príncipe de Vélez. Nos parecía divertidísimo. Entonces, para mí fue encontrar un lugar donde yo decía ¡Este es mi lugar! Pero eso, eso me he dado cuenta, como te decía, me he dado cuenta analizando con el paso del tiempo. Es como... Ahí encontré como una serie de... Pablo y Kennedy, y sobre todo yo flipaba con ellos, eran una gente que ya sabes que tenía un discurso como muy político. Yo como casi cualquier persona racializada había vivido estos conatos de racismo. Entonces, para mí era la música perfecta. Nunca había escuchado una música que sintiera que estaba hablando de mi historia. Así que es lo que yo empecé a hacer junto al Apoya Records, que también me gustaba mucho el Apoya Records. Y entonces, de alguna manera, vinculaba como ese mensaje más político de la polla, social, alcohólica también, pero a través del rap. Así que mis primeros raps iban sobre criticar a los macís, ¿sabes? Y todas estas cuestiones que se movían tanto en Zaragoza, ¿sabes? Claro, y además tuviste suerte porque en esos años creo que las grandes potencias a nivel de número, luego calidad, pues dependerá de la gente, lo que quieras, pero era Barcelona y Zaragoza, yo creo que en la época de las maquetas son los que más lo petaron. O sea, a base de sacar grupos con mucho nombre. Madrid, como que yo soy de Madrid, sí que hubo varias maquetas así que sonaron, pero no, el mercado de maquetas no, a lo mejor a la gente local de Madrid sí que nos llegaban, pero como que cuando había listas de maquetas o no sé qué, siempre eran muchas de Zaragoza y muchas de Barcelona. Y tuviste suerte en ese aspecto porque había un, no sé cómo llamarlo, mercado o una forma de sacar las cosas, ¿no? Cosa que en otros sitios o en algunos sitios más pequeños supongo que tardaría más en llegar. Sí, sí, al hilo de esto que dices, hombre, te voy a decir una cosa, el Club de los Potas Violentos me acuerdo que me lo pasó este colega grafitero que te decía antes, el Dánjer, me pasó el tribunal y yo decía lo mismo que con BZN, ¿sabes? Yo decía, ¿esto qué es? Este ruido, este ruido maravilloso que hacían estos tipos, o sea, era increíble escuchar cómo rapeaban y toda la combinación que hacían en tribunal era un asunto increíble. Y yo creo que nos pasaba a todo el mundo en Zaragoza. Bien es cierto que como tú dices, como bien dices, tuvimos mucha suerte porque al ser una ciudad tan pequeña yo creo que generó como mucha interrelación entre todos nosotros y eso nos generó como mucho estímulo. Claro, yo te estoy hablando de que Juanjo Presión, el tío en el año 91 estaba haciendo un cacho en el que decía soy PRS y ON estilo original y supernatural. Juanjo rapeaba naturalmente cuando en España se tendía a rapear con el soniquete de los viejos tiempos. Este soniquete que existía, que tenían BZN y todos los grupos de esa época que realmente trataban de emular el rollo yankee. Pero Juanjo, que era un visionario, él ya rapeaba natural. Entonces, claro, tuvimos la suerte de que tuvimos unos cuantos referentes y luego, claro, Juanjo estaba junto a Alan que era un tipo que tenía a su casa el cajón del salón, tú abrías sus cajones, estaba lleno de discos, ¿sabes? No te digo que todos fueran discos de rap, pero estaba lleno de música. Entonces, claro, tú tenías a un tipo que estaba de alguna manera trascendiendo la concepción del rap en España en una ciudad como Zaragoza y tenías a otro que no dejaba de pasarte música americana increíble, que era súper difícil de conseguir y encima teníamos la suerte de que al ser una ciudad tan pequeña había otro montón de chavalitos que eran violadores y esto es la gente del actor y esto de aquí y de allá pues que hicimos una piña bastante gorda porque en ese momento era, claro, cada fin de semana a ver quién se llevaba la letra guapa para saltarla en el corro, ¿sabes? Entonces, y luego muy motivadores, tío, tanto Juanjo como Alan como violadores si algo tienen es que siempre han sido súper motivadores y tú te sentías un dolor de nadie pero ahí estaban estos tipos que a ti te parecían Dios diciéndote que qué guapo está lo que haces, ¿sabes? Entonces, eso yo creo que nos ayudó muchísimo porque siempre hemos sido gente muy crítica pero, sin embargo, digamos como en el gremio pues lo mismo Rapsusplay antes de ser Rapsusplay también estábamos juntos haciendo cosas en fin tuvimos mucha suerte como tú dices y dices que empezabas con tus letras y tal que a la gente le moló pero eso era a nivel de ir al parque y corros, ¿no? O sea, todavía no... Pues eso, que también tuviste suerte porque la gente ya sacaba cintas unas de mayor calidad otras de menor calidad pero era muy difícil en esos años grabar tu voz con un ritmo y tenerlo en un formato, ¿no? Por eso la historia de Zaragoza queda ahí escrita, ¿no? de alguna forma cosa que en otros sitios o otra gente que luego empezó más tarde pues no tiene esa... esa forma cuando empezó no tiene cómo demostrarlo o no tenían nombre en esa época ¿cuándo empezaste...? Bueno, primero ¿cuál fue la primera cinta? No sé si era de Zaragoza o no, supongo que sí que te llegó como cinta y que te comiste y que dijiste ¡buah! lo que se hace aquí o lo que se hace donde sea está guapo, ¿sabes? a nivel de maquetas de la época maquetera Claro además es que salieron salieron como en periodos de tiempo como súper cortos es decir la maqueta del clan que yo creo que es del año 92 o no miento 93 o 94 creo la maqueta del clan que yo ya la estaba oyendo en la radio antes de ir a comprarme la línea cero que no sé si nos costó 300 o 400 pesetas después la de KC.O. hay que tener en cuenta que KC.O. están haciendo la música juntos prácticamente porque las producciones de KC.O. que están hechas también con la caja de ritmos de Ricky Ricardo que es también el productor del clan el aborto de la música que era lírico también está sacando música Gangsta Squad ¿no? eso perdón perdón Gangsta Squad eso es Gangsta Squad que se iban a llamar el aborto de la música y al final no se llamaron el aborto de la música qué guapo lo que me acaba de pasar Gangsta Squad exacto que era brutal y lírico brutal el hermano mayor del Javi y luego Buffang que eran rumba el juez y a Kate esas maquetas se me estaba olvidando la maqueta de DJ Potas que DJ Potas hizo una maqueta que era casi todo mezclas suyas con los platos y demás y luego no sé si la primera cara o el final de la maqueta era un tema que no sé si duraba ocho minutos con todas las estrellas de estos rappers que había aquí sí sí de hecho la portada eran ellos era un dibujo una ilustración de todos estos rappers que estamos citando más Jolly Benitez si mal no recuerdo Laron MC también estaba bueno pues toda la gente General D también estaba General D la gente de Misión Hispana este entonces estas son las primeras maquetas que yo escucho también estaba la maqueta de Que Pasa de Zona Prohibida de Hardcore Street también Hardcore Street era no sé si te suena un canción que se llamaba Rapid sí 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 claro claro que era de Lactur y que le molaba hacer estos diggiris que el tipo rapeaba rápido que pena que que dejara de rapear porque estaba muy guay el Rapid bueno en fin es una época que en un lapso muy 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 corto de tiempo tuvimos la oportunidad de escuchar a un montón de gente haciendo maquetas yo como hacía mi asunto yo me juntaba con mi vecino del noveno poníamos dos radiocassettes pegados cogía una cinta de un maxi de Public Enemy que se llama Greatest Misses y era una versión de Big Rock del Shorn Down una versión con unas trompetas increíble ¿vale? pero era un instrumental duraba rato y rato uno entonces poníamos la instrumental en este lado aquí poníamos la cinta virgen y yo me ponía ahí a soltar mi cacho infernalmente largo porque encima en esa época hacíamos las canciones súper largas es una boida horrible si te equivocabas a volver a empezar era súper gracioso así es como yo empecé a grabar mis primeros asuntos porque realmente yo nunca llegué a hacer una maqueta completa como toda esta gente iba haciendo mis temitas mis cositas yo en un principio antes de haber visto alguna cosa ahora estos últimos días para repasar un poco lo tuyo y tal yo pensaba que tú pertenecías a los facta pose porque yo en la época del carteo cuando nos carteábamos y tal yo me carteé con Paco de pose 10 bueno de hecho estuve en Zaragoza varias veces con Paco luego pues le perdí un poco la pista aunque supongo que lo verá porque cuando empecé lo del canal me escribió y dije joder mira está por ahí y espero que oiga esto y bueno gracias a él también me pasó muchas tintas supongo ya no me acuerdo pero supongo que sí y yo pensaba no sé por qué supongo que por la gente que luego más tarde te has rodeado o en esa época te rodeabas pero bueno luego ya os habéis profesionalizado digamos y yo pensaba que eras de los facta pose y luego he visto en una entrevista que te he oído por ahí que decías que no y yo digo joder pues pues yo estaba casi seguro no era de los facta pose y voy a nombrar algo que supongo que no puedo decir a mi Dios pero Paco a quien has citado él formó una crew que eran pose 10 y cuando él forma pose 10 Paco él pretendió también vincular a la gente de facta pose entonces era un momento que además lo que se pretendía a través de estas poses además de vincular gente y hacerse grandes era que todos los rappers pusieran aportaciones para poder comprar música de importación pero esto ya lo hacían facta pose es que acabo de hacer este rexo entonces facta pose el vínculo que fuimos teniendo sencillamente como te digo pues que esta ciudad es pequeña y al final todos nos conocíamos y todos nos cruzamos y todos terminamos pues juntándonos aquí o allá pero yo no pertenecía a facta pose quien sí pertenecía a facta pose claro está era Rapsus antes de ser Rapsus que se llamaba el puto Sark él sí y después sí que años después cuando sacamos el disco de Verso Municione como paralelamente Rapsus Clay saca la historia más real de vuestras vidas entonces sí que nos vinculamos pero en la tosca que en la tosca había gente que pertenecía a facta pose Salif Oscar Johan y Rapsus Clay o sea había un montón de gente de facta pose que nos vinculamos en la tosca pues ahí es lo que se me habían cruzado los cables o me había a ver esto es lo de siempre no os conozco personalmente y no hay nada documentado de esto que es que es un poco triste a lo mejor no es tan importante para mucha gente pero yo creo que para lo que vivimos sí que es eso al final tenías una cinta y te imaginabas toda la película de lo que había detrás y yo pues tuve la cinta de pose 10 y facta pose creo que era una cara cada grupo o algo así y tú te haces tus películas claro yo de Zaragoza pues lo que lo que he ido oyendo y entonces tú siempre fuiste en un principio hasta que ahora llegaremos a los primeros discos y tal fuiste en solitario no estuviste en ningún grupo yo fui en solitario pero siempre conseguía entre comillas que me echara una mano el Javi Casey estuvo haciéndome bases en su casa y rumba igual sabes es como que que al final siempre conseguía que alguien me echara una manilla para hacer alguna cosa pero nunca hacía nada completo yo he sido una persona muy dispersa entonces esto que hacían esta gente de crear como un completo como hizo Javi o como hicieron todos en realidad para mí esto era muy difícil uno porque tampoco contaba demasiado con los medios porque nunca ha sido como muy disciplinado y entonces yo siempre que he producido algo completo ha sido porque me he juntado con alguien que es lo que pasó en Cloaca o lo que pasó en Gris Medina pero yo solo nunca 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 he hecho nada más que escribir mis cachitos en casa ¿y cuál sería tu primera grabación aunque no fuera profesional? alguna que movieras aunque sea por Zaragoza o algo es que lo heavy lo heavy es que las primeras grabaciones son las que te estoy contando con Radio Cassette y lo primero que grabo prácticamente es en el 98 la colaboración con con violadores es que eso es prácticamente lo primero sí pues cuéntame bueno te quiero contar una cosa porque mira hoy he estado escuchando bueno ya hace unos días volví a escuchar el tema este que ahora hablamos de violadores que sales tú y hostia me ha pasado una cosa esto es como fuera de la entrevista pues lo típico empiezas a ver un vídeo en YouTube se te enlaza otro tal y cual y de repente me han salido un par de temas de KCO el traserron los típicos que tienen muchas reproducciones y tal y joder colega yo no sé pero tiene unas letras que flipas es que no sé te lo digo porque de repente he vuelto a o me las sé casi todas por lo menos esas y el traserron y no sé qué digo hostia colega es que es impresionante o sea es impresionante y es de hace ya pues no sé qué años era hace 25 años 20 años y puff no sé o sea es impresionante lo que hacía el chaval es una cosa brutal tanto en métricas en letras en lo que dice cómo las encaja cómo lo suelta lo digo porque es que estaba en el trabajo escuchándolo y ha habido un momento que se me han puesto los pelos de punta escuchando una canción que habré escuchado mil veces y he dicho puff ostras y cómo hay gente que habla cosas y creo que no la han superado nadie y es así y es una cosa que yo no soy muy devoto de tener ídolos ni nada de eso pero puff o sea cuidado con con este hombre que creo que no va a poder ser superado o va a ser muy difícil pero Juanma es que esta sensación yo la he tenido con él en los últimos conciertos que estaba haciendo con Josh Magnetis estar parado escuchándolo y el tipo rapearse esto cachos de hace 20 años y pensar en ese momento de caerte la ficha lo que acabas de decir decir pero este tío cómo es tan bueno cómo está haciendo algo que me ha estado pasando todo este tiempo porque a mí esto me ha pasado mucho con él de sí, sí está pero es que llega un momento que es que cuando te paras a pensar con detenimiento decir pero espera un momento que este tío hace mucho tiempo que estaba haciendo cosas muy tochas que las puede estar rapeando hoy en día tranquilamente ¿sabes? que muchas veces con los años pierden vigencia las letras que haces pero es que este tío tiene cosas que es que da igual podría haberlas escrito hoy y todo el respeto ¿no? muy bueno tío muy bueno sí, sí es así parece de otro está a otro nivel yo no sé de dónde aprendió ni cómo tenía la cabeza puesta pero lo que hacía no era normal no era ni medio normal un tío con dónde pues hablando de que he sido yo creo que la primera vez que te oí nombrar antes de oírte creo que fue en el 100% crudo ¿no? que hay un momento que se ponen a soltar nombres es verdad y ahí te nombra esto claro esto lo he visto con el paso de los tiempos cuando lo he vuelto a reescuchar en ese momento era una lista de nombres que no sabe quiénes eran y que también es un temazo creo que es el primero que grabó en plan estudio o en plan ya profesional o semi profesional y también vaya temazo el 100% sí, sí, sí es increíble era hardcore luego salieron muchos temas que quisieron imitarlo pero no podían claro exactamente en ese tiempo exactamente es cuando me estaba haciendo bases el Javi exactamente en ese momento sí sí, sí y luego de repente aparece el primer un disco muy esperado que es el primero de violadores que es un EP con cinco temas creo o sí, cinco y un remix o cuatro y un remix y en el remix apareces tú ¿cómo te lo proponen? ¿cómo sucede esto? casi no me acuerdo tío a ver yo estaba un poco loco con el tema de los flows ¿vale? es evidente entonces claro estos pavos se lo pasaba muy bien porque son unos rappers muy tochos entonces cada un tío que estaba enfermo con hacer flows todo el rato yo creo que dijeron esto hay que metarlo por algún lado pero no me acuerdo cómo fue me acuerdo perfectamente de cuando Javi vino a buscarme a casa para ir a grabar a Huesca que estuvimos en los estudios de Rampa pero yo no me acuerdo tío como te digo ya tenía contacto con Javi y nos juntábamos en los corros y yo siempre estaba con estos flows eternos que me hacía yo creo que les haría gracia este asunto de mira este pavo rima todo el rato no puede parar y ya está y dijeron tienes que hacerte algo pero no te puedo contar mucho porque hace tanto tiempo que no sé cómo no sé cómo fue tío ¿y de dónde sacabas esos flows? porque es una taladradora aparte de la voz del estilo y todo eso es meter como millones y millones de palabras en trozos eternos o sea eran millones de millones de millones de palabras es impresionante o sea es impresionante es un defecto convertido en virtud tío yo flipaba con los dash effects ¿no? flipaba con los dash effects flipaba con con victory game flipaba con toontwista es decir todo lo que fueran juegos de palabras todo lo que fueran eso wordplay todo lo que fueran wordplays todo lo que fueran flows yo quería hacer eso entonces ¿qué pasa? que me pasé un poco de la raya ¿sabes? entonces yo normalmente cuando trataba de hacer digo venga tengo que hacer el flow más tocho posible y hasta que no me quedaba sin palabras para lo que estaba haciendo ¿no? como esto del sumoturno del yugo tú no huyó del mudo mundo no uso yudo y si sudo teme pul vale es que es hasta demasiado es hasta demasiado porque vale si estás rimando pero como como hay partes que tampoco están no sabía cómo decir como hay partes que tampoco están en sitios estratégicos en realidad pierde fuerza lo que hago si 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 dejara descansar más eso que estoy haciendo en realidad sería mejor pero yo no era consciente de eso esto es algo que también me he ido dando cuenta con el paso del tiempo pero tenía esa obsesión había ahí un punto yo creo es como como el que se cree tonto y trata todo el rato de hacerse listo pues yo creo que me pasaba un poco esto que decía bueno tengo que conseguir hacerlo increíble y esa era mi idea de lo que era hacerlo increíble ¿no? claro claro sí y a mí también me llamaban mucho los grupos americanos los más que el mensaje y eso porque no lo entendía luego ya comprendí que el flow no solo era el hacer acrobacias ¿no? como pero en ese momento a mí me flipaban las acrobacias o sea Basta Ryan Funikens Twista Love & Mercy y todos los que eran distintos o sobresalían yo no sé lo que decían a lo mejor era una mierda subletra no tengo ni idea pero te llamaban mucho la atención Das FX y lo que acabas de decir y me he dado cuenta claro que tú metías tantas palabras que no había punchline porque para ver punchline tiene que haber un final de una frase que tú no tenías final de frase ¿no? exactamente es algo que luego me di cuenta de decir claro esto bueno como ejercicio ok pero no es demasiado y qué guapo lo que has dicho la referencia de los americanos yo no entendía ni palabra de lo que decían entonces me pasaba lo mismo con mi rap y yo sí te digo cosas ¿de acuerdo? o sea no digo que ellos no lo digan sino que yo no le daba tanta importancia al sentido como a la forma siendo que siempre trataba de darle un sentido solo que me empeñaba tanto en esto de hacer la red infinita que al final pues claro cobraba unos niveles de abstracción mis propuestas de mensaje que el que lo escucha tiene que escucharlo como muchas veces para poder entender lo que estoy diciendo ¿no? a mí me flipaba el flow ese ya te lo digo yo y fue como yo pensé en esa época porque hablaban de rap solo y eso yo en un principio pensé que que ibais a sacar gente de Zaragoza discos no sé si a través de ellos porque ellos empezaron con A Boy no era su sello pero como que que sí que no sé si en algún momento hubo esa propuesta o hubo esa idea o algo de eso porque era como que luego también Vivo y J sale en un tema Erick Veller sale también haciendo algunas palabras en algún tema y era como tienen que terminar sacando discos esta gente bueno sí estuvo a punto de ocurrir esto que está señalando cuando cuando hicimos el disco el verso munichone después sí que nos se nos propuso a ver si hacíamos gira con con violadores y y demás pero finalmente la cosa no no tiró para adelante de hecho casi fue el digamos lo que marcó la separación de Cloaca Company porque en ese momento ¿qué pasaba? nosotros estábamos haciendo gira conjuntamente con Rapsus Clay y en un momento determinado esto que voy a contar probablemente tendrá su lectura también el que era representante de mi lado desde el verso pero como te como te decía cuando cuando terminamos de hacer gira con Rapsus Clay que compartíamos Disjockey que era Jace Ramón nos propone de entrar en Rapsolo y hacer gira conjuntamente no sé si si voy a bajar se está dando un poco el sol vale como te decía nos propone de hacer una gira en Rapsolo de sacar un disco y demás por la discográfica de violadores y demás y ¿qué pasa? que éramos muy jóvenes en ese momento y entonces Ramón quien era representante de violadores del verso en ese momento nos dice bueno tenéis a Hazes el disc jockey de Rapsus Clay y es el disc jockey de Cloaca Company ¿qué vais a hacer cuando coincidan dos conciertos a la vez en ciudades en ciudades uno en cada punta de España ¿cómo lo vais a hacer? entonces él nos planteó una duda que en ese momento no supimos resolver y de hecho él que era bastante mayor que nosotros hubiera estado bien que nos planteara cuál era la solución a ese problema porque realmente era un problema estábamos haciendo muchos bolos tanto Rapsus como Cloaca y este hombre lo que nos estaba planteando era algo así como a Jockey a Hace como tienes que elegir y eso fue problemático porque le estaba haciendo definirse entre un grupo y el otro grupo entre Cloaca Company y Rapsus Clay con el paso de los años yo que he estado actuando en el teatro y demás y cuando una persona no puede hacer el bolo te sustituye a otra persona me he dado cuenta de que aquel problema no era tanto problema es verdad que en ese momento Hace era difícilmente sustituible pero supongo que a largo plazo hubiéramos podido encontrar la solución si se hubiera dado el caso de que coincidieramos en bolo pero el hecho es que esta disyuntiva que nos planteó Ramón finalmente fue lo que desembocó en que nos separáramos y ese es el motivo por el que Cloaca Company se extindió partiendo de esta propuesta de entrar en Rapsolo Mario Chelas nos comenta que le molaría hacer algo Maxi Eric Peder y y yo nos parece genial Hace en ese momento ya pues bueno ya se había decidido que iba a continuar con Rapsus y bueno Mario empieza a sacar cosas con Rapsolo y fue bastante bien sacó ahí un Maxi muy potente el disco muy guay ya sabes que tuvo como muy buena respuesta por parte del público y eso te puedo contar respecto a la posibilidad de haber entrado en Rapsolo que paralógicamente se rompió precisamente por la posibilidad de entrar es una paralógicamente muy curiosa sí sí pero vamos que pues vamos sí que digo que no no eso que vamos dime dime sí que que fue un problema de inexperiencia porque creo que realmente se nos planteó una disyuntiva que se hubiera podido solucionar solo que no supimos no supimos cómo gestionarlo y nos separamos fue un problema de pura inexperiencia pues sí pues sí además siendo siendo todos colegas que si llegan a ser cosas como de grupos que no tenéis mucho que ver o que os acabéis de conocer no, no, no es que la industria es jodida siempre sí o sea fue un problema fue un problema inventado no había ningún problema ya hubiéramos tenido problemas claro que sí la convivencia es así pero no teníamos más problema que la incapacidad de unos chavales para gestionar el momento que estaban viviendo y no tener una persona referente que nos que nos calmara que nos dijera bueno vamos a ver cómo podemos hacer esto pero hay veces que la gente le falta esta delicadeza este tacto y a mi parecer esta profesionalidad porque yo si soy una persona que sé cómo funciona el negocio en lugar de plantearles a estas personas como un vida o muerte pues vamos a ver alternativas eso me parece a mí que es un poquito más interesante porque al final todos perdimos claro claro pues vámonos a echarnos un poco para atrás antes de cloaca no sé qué fue primero pero Hace publica un disco que es con con el micrófono en la mano algo así que ahí sí que apareces ya bueno esto creo que es poquito después de lo de violadores o sí creo que es en el año 2000 o por ahí lo de violadores yo bueno yo yo tengo un grupo tenía un grupo porque ya no no hago nada bueno que hacía conciertos por toda España ¿no? y coincidí en Valladolid con el grupo que se llamaba Olimpo que no sé quién estaba sé que estaba Hace pero no recuerdo a los demás pero sé que luego pues leyendo y tal no sé si estaba Eric o Chelas no sé muy bien quién era Olimpo pero fue como lo poco poco antes de que sacara Cloaca Company como disco ¿qué era eso? ¿qué era Olimpo? bueno y Olimpo pero ¿conociste a las personas que estaban en Olimpo o fue un concierto? fue un concierto coincidí pues en el tren al volver en el concierto oírlos lo típico de los Jams de esa época que había 50 grupos y sé que estaba Hace porque sí que después vi lo del disco de Hace pero no sé muy bien quién era esa gente porque no lo recuerdo yo que sé hace ya será el 99 98 no sé qué años efectivamente sería alrededor de 99 muy bien porque antes que estabas hablando de 100% crudo de Javi Olimpo y vamos a salir también en el representativos y vamos a estar ahí pero o sea que estabas tú en Olimpo sí yo estaba al principio porque me invitaron a hacer un estribillo y a priori iba a continuar el grupo pero el grupo nunca salió adelante entonces todo lo que hay de Olimpo son canciones sueltas que hicieron y yo solo estoy en un estribillo y en una colaboración con ellos ¿vale? sí porque Olimpo pero no pero no estuviste en Valladolid no yo recuerdo no que yo recuerdo no pues pues es que no tengo el cartel aquí claro lo tendré por ahí no sé ni si lo tengo creo que sí que sí yo no sé qué grupos habría en esa época pero vamos eran 234 grupos en una lista en el año 99 yo me puedo imaginar cómo era eso de hecho yo estuve terreno al OSE en el año 98 creo que era porque en principio era un concierto que iba a hacer Sarquete de Rapsus Clay era un concierto de la Semana Negra de Gijón claro la Semana Negra de Gijón no sé cuántas horas son desde Zaragoza como Sarquete tenía que trabajar al día siguiente el tipo me tuvo que pasar el bolo porque decía es que si voy a Gijón no llegaré a Zaragoza para currar y entonces estuve con el OSE estuvimos rapeando en el festival estuvimos rapeando en una en un half en una rampa de skate echamos con una moneda echamos a suertes quien quien actuaba primero y ahí me fui con mi cinta que él no sé si yo creo que también llevaría las instrumentales en cinta y ahí que me hice mi concierto trapero con el OSE ¿sabes? Es que esos años esos años molaban mucho ahora está todo muy bien montado y la gracia que tenía antes es que yo no me mola la nostalgia pero claro recuerdas cosas que ya no puedes vivir entonces siempre te provoca la sonrisa y dices joder eso no vuelve entonces ahí está la nostalgia no es que este siempre agarra la nostalgia pero hostia es que esos años eran eran peculiares o sea tenías que tener mucho amor a todo esto para vivir todo lo que se vivía porque yo dormido o sea cada vez que salía fuera de Madrid era dormir en la calle en el tren o no sé dónde pero yo no tenía dinero para hoteles totalmente totalmente así era así sí sí bueno Olimpo termina termina en siendo cloaca ¿no? o algo similar a eso sí efectivamente en Olimpo estaban el Gran Bass un montón de gente que no conoceréis pero estaba el Gran Bass David el Clau toda gente de la J toda gente de toda la vida Gran Bass David el Clau Jace Chelas Eric y yo creo ah y luego Nacho Perdigacho que Nacho Perdigacho igual si lo tendréis más presente porque salía haciéndose algo en el primer disco de Chelas entonces eran un montón querían ser los butanclanes esta gente ¿vale? y entonces yo acabo ahí porque me invitan a hacer un estribillo me invitan a hacer un estribillo y después del estribillo dicen ah ya que te has hecho un estribillo podrías hacerte un cacho y entonces pues yo me hice un tema con Olimpo Olimpo no tuvo mucho más recorrido si bien existe una maqueta de Olimpo por ahí en disco no sé si estará colgada Jace lo tendrá seguro porque Jace lo guarda todo ¿y qué pasa? que ya empezamos a hacer canciones gran parte de esta gente de alguna manera dejar de acudir a casa de Jace que es donde era el centro de operaciones pero Eric Beller Chelas y yo continuamos haciendo canciones con Jace pero por separado y esas canciones que estamos haciendo por separado Jace lo junta y lo convierte en la maqueta de Cloaca Company porque todos teníamos nuestras canciones en solitario y canciones unos con los otros entonces él junta todo esto hace la maqueta de Cloaca Company y yo mientras estaba haciendo la maqueta yo me voy a vivir a Barcelona yo me voy a vivir a Barcelona y mientras estoy en Barcelona perdido pues me empiezan a mandar mensajes diciéndome que habían mandado la maqueta a Madrid y que quizá teníamos oportunidad que estaba mirando pues discográficas y esto y lo otro me estoy equivocando me estoy equivocando porque cuando estaba en Barcelona me estaban preguntando estábamos pensando en cómo cómo podía ser el nombre de nuestro grupo con lo cual yo me debí ir a Barcelona antes de que Haci tira el purpurrí ¿vale? ahora me estoy dando cuenta porque me acuerdo de los mensajes que a mí de Cloaca Company no me gustaba nada y le dije ¿en serio tío? ¿nos vamos a llamar Cloaca Company? pero al final se quedó la bobina y entonces nada me contaron pues que finalmente que habían ido a Madrid conocieron a Maese y que Maese quería grabar un disco ¿sabes? y entonces me uní para Zaragoza para grabar el disco y bueno ya has contado más o menos cómo terminasteis en Fundamental ¿cómo fue la grabación de ese disco? porque ya era dar un paso más ¿no? porque ya era un disco cosa que hasta el momento no había sacado Hacel la movida suya pero al fin al cabo con el micrófono en la mano es como una especie de maqueta editada ¿no? yo la compré creo que en la revista Tipo o algo de eso o sea que sí que se tuvo una pequeña distribución o no sé dónde la compré pero sí que la tengo original pero ya Cloaca Company supongo que aparte que cambiaban los años ¿no? cambiaban el momento ¿y cómo fue la grabación? porque ¿tiene temas de la maqueta ese disco? así es así es claro todo parte de que Hase al decidir hacer como este pupurrí de nuestras canciones y demás no sé cuántas copias hacen pero las venden volando o sea hacen la maqueta de Cloaca Company hasta que salen los ojos y tal que se llama Desde las sombras que como te digo en realidad es un recopilatorio de canciones vuelan y después hablan con Maese Maese escucha la maqueta y de hecho Maese pensaba que el disco iban a ser todas las canciones de la maqueta prácticamente hacemos un nuevo disco y empleamos alguna de las bueno pijama sí que sí que la volvemos a a meter y no sé si el puto jefe de Eric también estaba también estaba en la maqueta antiguada dudo pero bueno el caso es que cuando hablan con Maese pues Rumba habla con nosotros y dice bueno peña esto lo grabaréis guay ¿no? y entonces Rumba y Maese hablan y les parece guay acuerdan bueno pues lo que cueste grabar en rap solo y ahí que nos vamos tío así que fue increíble fue increíble porque preparamos todos los temas en casa de Hacer grabamos alguna pruebita en casa de Hacer fue como un proceso como como muy guay ¿no? porque hasta ese momento no sí que habíamos jugado algo de hacer las canciones pero en ese momento pues pues les damos más vueltas a cómo queremos enfocar las canciones a partir de lo que va haciendo uno van surgiendo ideas como por ejemplo en el caso de La Enigma de Esmeralda ¿no? La Enigma de Esmeralda es una canción en la que se habla de dos caras de una mujer y se hizo se hizo esas dos caras porque la cara negativa la de Eric Bileck era tan hardcore que dijimos es que esto no lo podemos sacar o sea es demasiado hardcore y entonces es cuando se nos ocurre hacer se le ocurre a Chelas porque en ese momento además él pasaba un periodo que estaba súper enamorado y entonces él hace la parte de ver a esa mujer con amor y yo cierro la canción yo no iba a intervenir y en el momento que íbamos al estudio pues se me ocurre hacer una introducción y un cierre para la canción en base a pues a estas a estas dos caras de Esmeralda ¿no? Entonces claro es muy bonito cuando uno entra en un proceso cooperativo porque pasan cosas que solo no pasaría y bueno ahí estuvimos en Rap Solo y nos has contado la disolución o el porqué de la separación pero en ese espacio de tiempo entre que se publica el disco que además tiene bastante repercusión es un clásico a día de hoy aparte de por el nivel pues porque es único ¿no? porque ya no existe Cloaca Company ¿qué recorrido hay? ¿empezáis a hacer directos? ¿empezáis a llegar a más sitios gracias al disco? Claro ¿qué cambio tienes en tu vida a nivel musical? Claro o sea fue muy potente porque pasamos obviamente llevamos en el año 2003 pues claro yo llevaré pues mis 10 añitos ya a lo tonto desde este momento que te estoy hablando de BZN a cuando sacamos Verso Munichone pues bueno pues somos somos unos chavales que dentro de lo que cabe por lo menos en sus cuadernos en sus parques tenemos cierta cierta trayectoria ¿no? ¿qué pasa con el Verso Munichone? que hacemos la gira conjuntamente con Rapsus Clay Cartier Nene que actualmente también está de representante con gente muy tocha ¿no? en el país está trabajando en una agencia de distribución en Zaragoza en Estoproducciones y nos proponen hacer esto dice vamos que os parece que hagamos una gira conjunta con el Sarkete con Rapsus nos parece una maravilla y cuando cuando Cartier lo propone la agencia a Estop era una apuesta de bueno porque en principio es pagarle los viajes a esta gente a ver cómo les va y para sorpresa de la agencia de representación que sobre todo eran gente que trabajaban con la cultura rock pues se encuentran con que con que estábamos llenando todo o sea era una cosa que nosotros no entendíamos que estaba pasando claro cuando cuando haces la lectura por el paso de los años te das cuenta de que estábamos en el momento de la mayor emergencia del hip hop en nuestro país más allá de la que ha venido el momento actual que se produce toda esta entre comillas industrialización del rap o mainstream mejor dicho este momento más mainstream del rap donde el rap ya casi es una música más entre las músicas pero estamos partiendo de que somos unos chavales que en España yo estoy diciendo pues que que éramos los raros el rap era una música minoritaria entonces cuando ves que vas a Madrid vas a Barcelona vamos a Palma de Mallorca vamos a Iquiza vamos a Sevilla vamos a o sea estábamos yendo a todos lados y es que petábamos las alas macho o sea era una cosa de llegar a Madrid y ver que la sala caracol ves a la gente que está dando la fila está dando vuelta a la alpana pero qué está pasando entonces claro fue todo muy rápido ¿sabes? porque desde luego no esperábamos esto claramente el hecho de ir con Rapsus Clay fue lo que propició que tanta gente no fuera a ver porque Sarquete el Rapsus lo que le pasaba es que al principio estaba como poniendo mucho límite a salir al principio no quería grabar discos al principio pues él veía pues esto de meterte ¿no? en el negocio entre comillas pues lo veía como de vendidos o algo así entonces él tardó un poquito hasta que empieza a hacer esta colaboración tan bestia para la Hip Hornation o creo que era la Hip Hornation ya en ese momento se hace esta canción que son no sé si son 10 minutos es una canción increíble buenísima bueno solo con con ese tema yo creo que Sarquete en España se hizo un eco enorme ¿no? así que íbamos con ese tipo pero es que además habíamos visto a la cosca en los vídeos que veíamos ¿no? a Ken Aton y toda la gente de Marsella se trataba de la Rhin Jean de Peil flipamos con cómo actuaba esta gente habíamos visto también a esta gente de París a los Lions Super Crew y decíamos hay que hacer eso entonces no hacíamos eso pero queríamos acercarnos ahí también habíamos esa falsa alarma y decíamos ¿qué es esto? o sea yo me acuerdo por cloaca uno de los primeros conciertos que teloneamos a violadores y falsa alarma actúan después de nosotros nos vamos ante el público y es que se me ponían los pelos de punta tío se les decía pero esto qué es esto qué es cómo es posible tener tanta fuerza y hasta la claro empezamos a ver a gente que nos inspiró muchísimo y teníamos la suerte de que íbamos siete personas entonces cuando teníamos un espectáculo mediante el cual podíamos dar toda nuestra fuerza individualmente desganitarnos ¿sabes? dar toda la energía física y toda la fuerza que tú pudieras dar en un espectáculo porque siempre ibas a tener un apoyo siempre ibas a tener descanso porque había mucha gente rapeando entonces creamos un espectáculo que tenía mucha fuerza tenía mucha fuerza y además con una conciencia de el rap como no le demos al público algo más de nuestras buenas rimas a ver cómo sostenemos que la gente esté con nosotras y nosotros así que yo creo que la estrategia fue guay ¿sabes? una gente muy flipada por hacer rap intentando hacer un espectáculo y bueno teníamos algunos algunos truquitos que funcionaban muy bien Sí, además has nombrado yo creo cuando me preguntan cuál es el mejor concierto que he visto yo creo que siempre digo Sian Supacru en el Viña Rock eso en directo eso fue una cosa de hecho tengo de tantas veces que le he contado a lo mejor ya me lo he inventado un poco pero era cuando el escenario de hip hop era el escenario pequeño había tres o cuatro escenarios y cuando tocó Sian Supacru se quedó pequeño el escenario porque los demás escenarios empezaron a vaciarse para llegar hasta el final de lo que era el festival que era enorme para ver ese espectáculo que era como ver una película impresionante era increíble increíble que bueno que bueno que bueno que bueno sí claro también piensa que que estaba empezando el mercado ya llevaba ya tenía un pequeño colchón ¿no? de trabajos pero no había muchos trabajos editados aún así o sea fácilmente podías los que escuchábamos rap escuchábamos todos no era tan difícil todo lo publicado me refiero y y al final pues sí además creo que cuando cuando publicasteis lo vuestro a pesar de ser de la misma generación que muchos que habían grabado ya por edad fue como una especie de nueva escuela ¿no? o otra forma de hacerlo eso es lo que me pareció a mí ¿sabes? el soltar las rimas tan tan naturales tan párrafos bastante largos tres personas ¿no? los estribillos no tenían que estar siempre donde tenían que estar era como una cosa como como lo que se estaba haciendo a lo mejor o no no coinciden los tiempos pero lo que se estaba haciendo fuera y era como la nueva escuela a pesar de tener los mismos años que los que llevaban ya un tiempo grabando y fue un aire fresco además a mi parecer lo que sacó Fundamentales estuvo muy guapo o sea no tenía una línea pero sí que sabía elegir el maese Javi totalmente de acuerdo contigo sí yo siempre he pensado que era el Raukus de la industria española ha sido fundamental porque tiraba lo underground y le daba el brillo de la profesionalidad ¿no? y eso estaba guay y entonces ya nos has contado cómo se disuelve Cloaca Company y a partir de ahí tu vida como artista ¿qué te propones? Eric Veller saca el disco Chelas también Haze empieza a hacer cosas con Rapsus y luego ya en solitario y tú no te propones no buscas otra cosa porque pasa mucho tiempo hasta que vuelves a editar algo ¿no? Claro como antes no sé si ya lo había apuntado antes Juanma pero es que mi talón de Aquiles es estar solo ¿sabes? yo cuando me vinculo con esto nos pasa a todo el mundo ¿de acuerdo? pero yo cuando me vinculo con gente tengo mucho nivel de compromiso me motivo me motivo mucho pero ese nivel de compromiso hacia mí mismo en el rap no lo he tenido tanto y a esto se suma una sensación de carencia que yo tenía me acuerdo del primer concierto que hicimos en Zaragoza en el en el centro cívico de Alicia yo salía en ese momento con una chica y me dijo pues que como que que guay que rapeábamos y tal pero que que mal nos movíamos y entonces a partir de ese momento para mí fue como mierda yo pensaba que lo hacíamos güey no lo podíamos hacer mucho mejor entonces a mí me vino esta historia estoy remitiéndome como muy para atrás y como te digo es el primer concierto que hacemos de la gira de la Tosca en ese momento yo digo bueno pues ¿qué puedo hacer para que mejoremos con este movimiento? y entonces me metí a estudiar danza cuando cuando nos separábamos cuando nos separamos perdón cloaca me pasa algo parecido y es que yo sigo con mi con mi asunto con esta cosa que me pasa un poco a mí de decir tengo que seguir preparándome para hacer mejor las cosas si no en el escenario entonces me metí a la escuela de teatro ¿qué pasa? que la escuela de teatro en Zaragoza la escuela oficial en la que yo me metí son tres años de estudio de lunes a viernes cinco horas cada día y además ensaya por la tarde ¿qué pasó? que yo me empecé a involucrar con el mundo de las artes escénicas empecé a trabajar como actor y poco a poco me fui desvinculando del mundo del rap porque paralelamente más o menos a la vez que estoy entrando en la escuela de teatro sí que doctor Loncho nos propone hacer una gira que se llamó el rap asedio y que estuvimos haciendo alrededor del 2006 2007 y fue una gira que hicimos con Eric Beller DJ Green y doctor Loncho y yo e hicimos como esta juntera esta juntada que básicamente lo que estábamos haciendo era hacer los temas que ya teníamos excepto Eric Beller que sí que hacía temas de los discos que estaban sacando en solitario pero yo ahí tampoco estoy creando no estoy creando temas nuevos y como te digo pues me meto en la escuela de teatro me impullo en el mundo del teatro y yo si me pongo me pongo porque porque puedo tener ciertas dificultades a veces para tomar mi carrera en solitario pero bueno ahí yo tenía como unos objetivos que me planteaba de la propia formación entonces pues nada estaba en primero de la escuela recuerdo que me fui a ver un concierto de Mos Def en Barcelona y me llegó un mensaje de si quería participar en una lectura dramatizada esto me lo estaban ofreciendo en primero y para mí era como wow voy a estar con con esta gente no que eran unos profesionales y y así fue fui digamos enredándome en los proyectos que me planteaban acabar de la escuela de teatro me proponen trabajar en un programa de televisión en Aragón Televisión que se parodiaba futbolistas de Real Zaragoza fichan a un futbolista que se llamaba Penan que era un futbolista inglés que era un fiestas y bueno no hay actores racializados en la ciudad de Zaragoza cuentan conmigo para esto me contrata también en Teatro del Temple que es la compañía no estoy diciendo demasiado porque estamos hablando de Zaragoza pero Teatro del Temple es la compañía más tocha que existe en esta ciudad me contrata también para trabajar en el Don Juan Tenorio de Teatro del Temple y ahí me tienes que estoy pues bueno estoy saliendo adelante económicamente gracias a a la actuación entonces en ese momento yo todo mi todo mi foco energético está en en esto ¿no? y bueno y me ha ido dando pues como ciertos frutos ¿no? todo este plano dedicarme a al tema de lo actoral pero en la vida esto pasa en el rap y pasa yo creo que en casi cualquier profesión como te descuelgues un poco pues bueno pues ahí se quedó ¿no? el la cosa y ya pues mucho después bueno no mucho después no cuando acabo la escuela entonces me junto con Raúl Més que ya me estaba juntando durante los años de formación de la escuela estamos hablando del 2008 al 2011 y entonces sí que ya sacó ya sacó esta cosita con Raúl Més pero han pasado esos tres años que he estado sobre todo preparándome para para ser un actor cuando cuando vuelves ahora bueno ahora me cuentas un poco como como surge lo de Gris Medina pero sobre todo en tu en tu estilo aparte de que lo lo calmas bastante claro empiezas a decir mogollón de cosas lo haces como mucho más es que no sé si decirlo si menos hardcore y más elegante si puede ser el hardcore elegante perfectamente pero pero si como que ya maduras es una palabra un poco fea porque depende de de cada persona pero pero ya lo tienes así consciente te sale así porque ya estás en otro momento de la vida o es porque escuchas otro tipo de música y quieres cambiar un poco el registro es es una cuestión de madurez pero si te fijas en Cloaca Company ya se nota esto que hago en Iris Medina yo lo definiría como que que mi perspectiva del rap es más existencial sabes cuando estábamos en Cloaca Company yo creo que un segundo disco de Cloaca ya no hubiera sido tan tan centrado en las métricas como el primero pero en Cloaca Company si te fijas ya hay algún tema el tema que tengo de colaboración con Chelas que ahora no me acuerdo como se llama pero el de la calma ya tiene este punto de de a mí me importa contar cosas y más allá del metralleteo en general siempre me ha importado mucho contar cosas ¿qué ocurre? que yo necesito tener cierto equilibrio entre cómo lo digo y lo que digo y en el momento de Gris Medina claro han pasado tres años yo para mí ya no irá interesante tratar de mostrar mira cuando es Fluxabo eso ya bueno me ha ocurrido con el paso de los años que si me ha propuesto rapear en algún sitio he pensado bueno y qué rapeo de mi repertorio porque el repertorio de Resomunicione no hay muchos no hay muchos temas que yo rapearía como diciendo estoy orgulloso de rapear esto sí por el momento histórico pero no por como yo me percibo a mí mismo porque a mí decir que soy el mejor rapeando bueno no es no es lo que más me apetezca de hecho pese a este estilo que yo tenía y demás tan centrado en lo acrobático verbalmente el ego trip tampoco aunque haya sí haya tenido un poco de este punto ego tripense tan común entre nosotros pero bueno siempre ese lado de existencia como te digo siempre ha pesado bastante para mí así que en el momento de Gris Medina pues claro yo creo que ya estaba en un momento que no me podía creer a mí mismo si estuviera en plan soy el mejor y luego Raúl que es con quien me junto pues también es un tipo que le da muchas vueltas a las cosas y estábamos más en ese punto eso te puedo contar pues pues es un trabajazo y aparte creo creo que a ver yo te no sé ni por qué te tengo en el teléfono pero te tengo en el teléfono no sé algo ha pasado algún momento que te escribí no sé no sé por qué tengo tu teléfono pero bueno la cuestión es que hace bueno hace unos meses un colega mío Víctor Víctor Oli que lo conocerás por por Matusalén es el que hacía él pues hablando tomando una cerveza no sé qué me dijo pues el trabajo de Gris Medina es un trabajazo no sé qué y yo dije joder Gris Medina o sea lo tenía como es una época de internet aparte es una época en mi vida que tengo hijos y tal como que estoy un poco desconectado lo conocía lo escuché en su momento pero no me había parado a escucharlo como me he parado ahora y es verdad que no sé qué repercusión tuvo a nivel tuyo personal y a nivel pues eso lo que sea el movimiento o la repercusión pero es un trabajazo muy chulo no sé si a lo mejor se publicó en un momento que había mucho 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 y es más difícil allá internet ya está internet a full en esos años y es más difícil sobresalir a no ser que tenga yo que sé alguien detrás potente o no sé cómo decirlo pero es un trabajazo por si la gente no lo ha escuchado se puede descargar fácil por ahí no está en las plataformas que es una pena que no está en las plataformas lo debería ir a subir no sé si no entro en el rollo de copyright y registros y tal pero debería ir subirlo porque es un trabajo que se disfruta mucho o sea tanto tú como Raúl Més como las producciones que están muy chulas aparte es el típico trabajo que no es muy largo y que se disfruta guay o sea son los trabajos que a mí me gustan que no es por hacerte el peloteo ni nada pero es verdad que es un trabajo que creo que tenía que haber tenido más repercusión lo hablo a partir de mí que en esos momentos yo estaba un poco perdido no sé si el trabajo sí que tuvo la repercusión que buscabais o si simplemente fue un trabajo que hicisteis sacar y quedó ahí a ver está mal que yo lo diga pero creo que tengo el criterio suficiente para darme cuenta de que realmente es un buen trabajo y Raúl Més es un tipo que antes te he hablado de él él estaba él estaba en Resistance Crew muchos años en la cultura muchos años bailando muchos años escuchando mucha música es un tipo con un gustazo increíble es un pedazo de artista Raúl entonces me atrevería a decir que el 75% de ese disco es Raúl porque las producciones son suyas las ilustraciones son suyas e incluso muchas concepciones de los temas que íbamos a hacer eran ideas suyas entonces lo que te digo yo creo que el poder estar con un artista como él a mí me ayudó muchísimo porque además él era muy exigente con sus letras yo acababa las letras y él estaba retocando una y otra vez yo decía tío ya está ya está pero entonces estar con una persona que tiene este nivel de exigencia que en general nos pasa a casi todos los que hemos hecho un poco de todo esto yo creo que nos caracterizamos por esto por darle unas cuantas vueltas a lo que hacemos hasta que nos relajamos y en fin hicimos ese disco con mucho mimo de hecho te contaba que nos juntamos cuando acabé de la escuela pero no es así en realidad ya íbamos teniendo nuestros pequeños encuentros solo que llegó un momento que le dije Raúl vamos a esperar a que acabe de la escuela porque no me acabo de centrar ni en la escuela ni sobre todo en la música entonces muy buen gusto yo creo que como te digo que tenía Raúl y que teníamos mucha afinidad en la concepción de la música que queríamos hacer es una música que desde luego no queríamos hacer algo hardcore él me hablaba del estilo de cajas que le molaban a mí siempre me ha gustado mucho Common siempre me ha gustado mucho gente que hace un tipo de rap que bueno que es como muy digerible pero muy elegante a la vez contando cosas entonces creo que nuestras personalidades funcionaron muy bien a la hora de que de cada uno de los temas que hicimos ¿sabes? a mí me flipaba la música que hacía y no lo sé tío fue un momento creativamente del que estoy muy orgulloso la verdad porque creo que concedimos pues una obra bonita y respecto a por qué no funcionó más yo estoy convencido de que no funcionó más porque nos desvinculamos la convivencia es compleja la convivencia es compleja y entonces yo creo que no supimos gestionar pues nuestros nuestras diferencias y pese a que somos súper colegas pues al final acabamos de sacar el disco y ya tuvimos digamos desencuentros él por otra parte se 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 marchó a vivir a los Estados Unidos y no te lo pierdas Javi nos propuso que nos propuso que fuéramos su teleonero que fuéramos teleoneros de Javi en la gira que iba a hacer imagínate la suerte que íbamos a tener porque íbamos a hacer conciertos viéndonos mucha gente ¿no? como pasa cuando teleoneras a un artista así pero para entonces ya estábamos separándonos entonces bueno este evento y esto ya es súper personal me hizo replantearme la vida ¿sabes? me hizo pensar tienes que hacer algo Fran porque en todos los proyectos en los que te metes son proyectos maravillosos pero por lo que sea se acaban rompiendo ¿no? la vida es así la vida las cosas tienen un principio y tienen un fin pero fue doloroso ya había sido doloroso la pérdida del grupo con cloaca que nunca ha sido una pérdida de amistad porque porque el vínculo lo seguimos manteniendo pero pero claro me hizo reflexionar decir bueno ¿qué pasa? creo que no es nada fácil tener un grupo de música se mezclan muchas cosas cuando cuando tienes como un buen vínculo con la persona se mezcla se mezclan otros aspectos que tienen que ver pues con con el interés de a dónde podemos llevar esto exigencias perfeccionismos y a veces dificultades de de comprenderte con el otro por no dar más detalles por no dar más detalles vale vale pues yo yo no sé si te lo he dicho antes pero si te lo he dicho te lo vuelvo a repetir creo que ha faltado el disco de Frankfurt de First o con el alias que tú quieras en ese momento en el momento que lo grabes en tu vida pero creo que ha faltado por eso mismo o sea como te he dicho antes hoy escuchando temas de violadores del principio en el primer párrafo que suelta que luego haces tú la remezcla ya dice flow como Fran o sea te está nombrando un grupo que ha sido un grupo una persona que es referente del rap cuando él empezaba que está ya nombrando que yo que sé que a nivel colegas sería una frase más a nivel gente de fuera es como quién será este Fran claro luego salías al final del disco pero que te ha estado nombrando que has estado a punto de estar en dos de las giras más tochas como fue Violadores o como has dicho que tenía que haber un disco de Frankfurt de First o sea es así además eso que dices que no te lo discuto pero eso que dices que necesitas un grupo tanto bueno en Green Medina menos pero en Cloaca Company eras muy individualistas cada uno tenía vuestro trozo vuestra forma de hacerlo que lo hacíais con vuestra mirada que no eran aquí vamos a sentarnos a escribir el mismo tema o algo así era como cada uno su trozo aparte cada uno sus canciones y creo que ha faltado no sé no sé por qué no ahora has visto que no me he parado mucho cuando has dicho lo del teatro porque quiero dejarlo para el final pero pero creo que sí que ha faltado un disco o falta un disco no digo que haya faltado sino que puede que todavía exista la posibilidad de que haya un disco de Frankfurt de First yo te diría Juanma que la exigencia es una gran trampa entonces a mí esto que llamo necesito a un grupo que tiene que ver con este compromiso que yo soy capaz de establecer cuando estoy vinculado con otra persona cuando cuando solo el compromiso es para mí mismo esto se puede convertir en yo quiero ponerme a escribir X y y si no tengo un plazo para ese X puedo no acabar nunca esto me ha pasado más antes hay que tener en cuenta que yo llevo años que solo hago pequeñas colaboraciones y lo llevo mucho mejor o sea que he evolucionado madurativamente mucho a este respecto y creo que que hoy en día incluso podría hacerlo lo que pasa que tengo dedicadas todas mis energías siempre tengo una excusa pero tengo dedicadas todas mis energías a otros planos a otros ámbitos y realmente creo que hacer bien las cosas requiere tiempo y sobre todo para un tío desentrenado como soy yo siempre puedo hacer alguna colaboración si es un caso como muy especial alguien con quien tengo mucho feeling como es el caso de Afro de Segovia no sé si se habrá oído un tema que se llama Lowdown un caso así muy particular pues sí que puedo hacerme un cacho y quedarme muy contento con el cacho pero algo tan serio como un álbum bueno que hoy en día también haría las canciones más cortas y probablemente el disco también más corto pero bueno creo que estoy enfocado en otros ámbitos y sobre todo y una vez más casi en trabajar más para otras personas sobre todo trabajo en el ámbito de la educación haciendo talleres de rap y bueno me gusta mucho esto que hago también lo tenía apuntado cuéntame cómo es un taller de rap o qué pretendes y cómo lo realizas o sea qué pretendes a nivel objetivos a nivel qué ofreces a los chavales y cómo lo pones en práctica siempre he tenido la curiosidad de si es una cosa a nivel técnico o si es una cosa a nivel vital digamos o no sé cómo decirlo qué bueno pues ha ido ha ido mutando a lo largo de los años yo comencé hace más de 10 años tenía una compañera precisamente en esta compañía de danza que te decía antes con este grupo de danza y ella me invitó como sabía que yo hacía rap me dijo oye Frank tengo un montón de chavalitos que son de familias migrantes y les cuesta mucho vincularse con el lenguaje y con la escritura pero el rap les encanta ¿qué te parece si tratas de motivarles a escribir o a que se vinculen con la lengua castellana desde el rap? y así es como empecé empecé en un centro de tiempo libre trabajando con con peques muy peques y yo no tenía ni idea de cómo hacer aquello pero igual me llevaba como como cuatro frases escritas para que tuvieran que adivinar las cuatro frases pues que faltara la frase la palabra final y que tuvieran que adivinar cuál era la palabra y si una palabra rimaba con otra como juegos para estos chicos y poco a poco empecé a trabajar más con adolescencia me propusieron trabajar en un instituto y lo mismo decía pues nos gustaría que hicieras un rap para el día del racismo que se yo un rap para X y entonces pues yo me planteaba cómo podía invitar a los chicos y a las chicas que me encontraba a hablar sobre ese tema y poco a poco he ido como desarrollando como más facetas dentro de esto que es simplemente ir a un instituto y hablar de X cosa y luego hacer un rap sobre esa X cosa otro plano el freestyle llegó un momento que yo al principio hacía talleres en casas de juventud por las tardes igual en programas de más largo recorrido que esto que te que te he dicho que es caer en paracaídas en un instituto y estar dos horitas una hora en ocasiones con un grupo para hacer una canción pues luego empecé a trabajar en servicio de juventud de Zaragoza y les planteaba un proyecto y era un proyecto largo de 16 horas dos horas cada semana y ahí por ejemplo pues empezaba trabajando cuestiones de composición y al principio me flipaba les ponía los Sian Supercruc y porque un poco lo que hacía es que volcaba con toda la sabiduría que yo me encontraba mi flipado del rap yo decía vale el rap era esta guay pero es que además tienes que estar en el escenario con presencia entonces les ponía a Peña que a mí me molaba o les ponía a Cosface Kill y Red Wolf las combinaciones tan guapas que se hacen decía vamos a hacer un ejercicio de hacer unas combinadas igual ponía un par de chavales que les invitaba a que se combinaran como lo hacían Ray Wong y Ghostface ¿sabes? decían pues mira no falta que os combinéis siempre la cuarta combinaros en la tercera combinaros en esta y en esta otra tal o planteaba un juego de juegos de palabras ponía en fin cogía como un montón de ejemplos de gente que a mí me flipaba y que probablemente ellos ya no escucharían por su generación y de alguna manera devolvería pues como te digo todo lo que a mí más me flipaba y que creo que al final hace más rica la vida de un artista ¿qué pasa en el 2014? que se pone en contacto conmigo como te digo a través del servicio de juventud una fundación y esta fundación me plantea que trabaje sensibilización con jóvenes sobre trata porque al parecer hay un auge grande de chavales que están que están siendo usuarios de prostitución y esta fundación lo que plantea es que estos chavales no tienen conciencia de que muchas veces estas chicas con las que se encuentran son mujeres que están explotadas entonces yo no tengo ni idea de este tema pero trato de que me asesoren y que me informen y entonces pues empiezo a hacer talleres relacionados con sensibilización en cuestiones de género y desde entonces no he dejado de hacer sensibilización de estas características relacionadas con el movimiento feminista y relacionadas con cómo funcionan las masculinidades que tiene que ver la masculinidad con cómo nos tratamos y cómo podemos tratar a otras personas por nuestra construcción de género es un tema que me apasiona es un tema que me parece fundamental en la educación y yo lo que hago generalmente hoy en día es que voy a un instituto y planteo hablar de cómo nos relacionamos hablar del buen trato qué es lo que entienden por buen trato qué es lo que entendemos por cómo nos relacionamos con nuestro colega porque casualmente los tíos nos relacionamos con nuestro colega dándonos de hostias esto es todo el rato así lo estás viendo los chicos en los institutos que yo tengo la teoría de que tenemos tan capada digamos la posibilidad de darnos cariño entre nosotros que nuestra forma de mostrarnos cariño muchas veces tiene que estar filtrada por la agresividad entonces bueno yo pregunto a los espacios donde acudo si se habían planteado esto si piensan que se puede relacionar de otra manera siendo como muy respetuoso con el momento en el que se encuentran y a partir de todas las reflexiones que surgen digo bueno pues qué os parece que hagamos un tema sobre esto y nada y hacemos como unas frasecillas un poco una síntesis rapidísima porque a mí me han llamado para hacer de todo para hablar de todos los temas que te puedas imaginar para hacer rap el 19 de junio voy a hacer un rap en un instituto de unos chavales que quieren hablar de Goya pues venga vamos a hacer el rap de Goya por otra parte a raíz del auge de las batallas de gallos yo me planteé si no había una posibilidad distinta a la hora de hacer rap y entonces planteé un formato de freestyle que fuera colaborativo en lugar de un par de de tipos porque suelen ser tipos que se enfrentan entre sí a ver quién humilla a quién yo dije bueno pues vamos a hacer un un formato que estas dos personas o tres o las que sean colaboran entre sí y rapean algo ante un público entonces cogiendo técnicas que vienen de la entrevistación teatral pues propongo por ejemplo al público que escriban en un papel cuáles son los temas sobre los cuales les gustaría reivindicarse bajas aquí a la plaza del barrio se junta un montón de gente de 10 años a 90 y cualquiera que ponga en este papel sobre qué os gustaría quejaros qué pasa en el barrio que os gustaría mejorar qué asunto te gustaría expresar y que crees que no está siendo escuchado ahora tienes la oportunidad de que haya unos chavales que vehiculen tu reivindicación esto lo llamo la catarsis y es fantástico es fantástico porque tienes a gente de todas las edades viendo un espectáculo en el que la gente nos está humillando entre sí y todo el mundo ha participado para que eso se produzca y así es como bueno como estoy moviendo el rap para que pueda tener como una vía socialmente saludable pues nada pues te felicito yo tengo un hijo de 14 años que me está volviendo loco pero creo que tiene buenos valores de hecho toca el bajo o sea sale de casa de jugar al ordenador y se pone a tocar el bajo y bueno el grupo donde se ha juntado hace canciones pop que nunca he estado yo muy a favor o no ha sido de mi devoción pero gracias a mi influencia pues les está metiendo bastante punk a un grupo de pop porque a mi también como has dicho antes la polla y eso pues siempre me ha encantado y ahora está pues con su mamaladilla y con su green day y con sus cosas y a lo que iba yo pues le he intentado dar los valores que creo que han sido mejores para él y creo que es un niño bastante bueno pero el problema que veo cuando hay cosas de estas que a veces en el instituto de mi hijo también se hace de feminismo de muchos tipos de cosas el problema no son los niños o sea el problema son los padres porque están como sobre todo en la época que vivimos estamos saliendo un poco del tema del hip hop pero bueno en la época que vivimos están ponen una barrera directamente cuando nombras palabras tabú para ellos y eso a mi me hace a mi me duele porque creo en nuestra época seríamos peores o no sé o no teníamos esos valores no sé era otra época pero nuestros padres no nos dejaban o por lo menos yo he tenido ese privilegio la libertad de pensar lo que yo quería yo podía pensar fatal o podía haber pero me dejaban un margen ahora están como muy capados para que no se acerquen a tal movimientos o a tal cambios que el cambio va a llegar o sea pueden aguantar todo lo que quieran resistiendo pero el cambio está ahí y es una movida porque veo sobre todo el mío ya es mayor bueno mayor todavía le queda hasta el peor año de su vida porque me está volviendo loco pero tengo otro pequeño y ahí es cuando veo que los padres van muy en contra incluso de los profesores de cuando hay alguna cosa un poco distinta es una movida o sea es una lucha que no sé que creo que antes no existía antes tenían más libertad los profesores para dar su forma de ver las cosas ahora no ahora le tienen a todos a ver qué dices a ver cómo le enseñas es una cosa que no sé que a mí me raya bastante porque tiene mucha fuerza esa gente sí hay dos cuestiones una que creo que hay mucha polarización política instaurada como en todos los especiales que las figuras de autoridad que podía ejercer el profesorado han perdido como mucha autoridad entonces digamos que los padres se inmiscuyen mucho pues bueno en el planteamiento de si los profesores están adoctrinando que no es la misión de un profesor adoctrinar a nadie pero es un derecho de los niños el poder recibir diferentes formas de percibir el mundo es un derecho porque es lo mejor que le puede ocurrir a un niño que perciba diferentes formas de hacer y deberíamos poder confiar en que los profesores son gente preparada para transmitir educación con criterio entonces pretender que tu hijo hija no salga de tus criterios es una perspectiva un poco limitada de la vida porque seguro que existen criterios que pueden ampliar la perspectiva de nuestros hijos y va a ser mejor para ellos que cuando no encuentran más perspectivas mejor desde luego mientras esas perspectivas no tengan que ver con agredir a otro pues mucho mejor pero sí, sí comparto lo que dice sí cuando te piensas en hacer el cambio a la actuación al teatro al baile y tal ¿va relacionado con el hip hop? o sea es una cosa que tienes tú gracias al hip hop que has llegado ahí gracias al hip hop absolutamente Juanma es que yo he estado aunque no lo parezca por toda la intermitencia que yo tengo con el rap pero es que todos los movimientos que yo he hecho en mi vida todos hasta 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 que me metí a estudiar psicología que ahí ya el cambio vino desde otro lugar eran motivados por el rap todo es decir yo cuando me meto a la escuela de danza porque me habían dicho que nos podíamos meter mejor cuando me meto a la escuela de teatro me planteo lo mismo digo no, no es que si voy a una escuela de teatro yo me flipaba yo me pensaba que estudiando a Calderón de la Barca o a este o al otro que iba a ser y sí seguro que contribuyó al arte que yo hacía en el rap lo que pasa que sin querer yo me meto con el objetivo del rap y al final me pierdo en otros territorios pero sí, sí cuando yo me meto a la escuela de teatro estaba convencido de que eso y creo que es cierto que contribuyó a que yo tuviera una conciencia de estar en un escenario distinta a la que no hubiera desarrollado si no hubiera sido por estar en una formación de interpretación y de ocupar el espacio y de presencia escénica etcétera 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 o sea todo lo que aquello lo que me he ido metiendo ha contribuido al rap intencionada y porque es así por un lado ha habido la intención y por otro lado es que es inevitable que todas tus experiencias al final tiñan tu rap sí, sí pues ahora vamos a ya vamos a ir terminando pero tenemos que hablar de cómo bueno creo que que más o menos lo sé no sé cómo fue pero sé el por qué cómo conoces a David Galán Galindo que es total o sea es un apasionado del hip hop de Zaragoza a muerte o sea de hecho Ávila es como una provincia de Zaragoza o algo así a nivel rap cómo le conoces o es el que va hacia ti o le conoces has dicho que estuviste en Ávila ¿no? tocando con con cloaca has hablado de afro sí, sí, sí o sea que siempre ha habido unos vínculos ahí ¿no? claro claro o sea Galindo es una bestia parda ya lo sabes pero claro a Galindo lo conocemos precisamente no sé cuántas fueron las ocasiones con la Tosca seguro que acabamos por ahí cerca de Ávila Segovia ¿vale? pero qué pasa o sea que cum laude toda la toda la pandilla de Segovia Ávila ellos ya se venían a Zaragoza Ciudad yo a la afro que no sé si el público que nos escucha conocer a la afro pero bueno es un el capitán humano que busquen el capitán humano a la afro yo lo conozco en un Zaragoza Ciudad ¿vale? y nos hacemos muy colegas nos caemos muy bien de hecho la gente de Ávila Segovia iban todos en pandilla y yo vivía en el 2002-2003 vivía en una casa aquí en Zaragoza muy grande entonces les invité a que se vinieran a mi casa a descansar porque la gente hacía estas historietas me voy a un festival pero luego no sé dónde meterme y bueno y así nos hicimos colegas afro y yo y luego cuando nosotros íbamos a otras ciudades a actuar muchas veces nos encontrábamos porque en esa época esta gente de Segovia Ávila se movían por todos lados o sea siempre estaban ahí y Galindo recuerdo perfectamente el tipo improvisando ¿sabes? se soltaban unas rapeadas o sea la cabeza de Galindo es de otro planeta o sea el ingenio que tiene este tipo el tipo hacía un rap súper escatológico ¿sabes? como muy pues muy rollo rollo horrorcore no sabría si definirlo ¿sabes? pero tú le veías improvisando y estabas todo el tiempo partiéndote la caja de lo ingenioso que era todo lo que se le ocurría ¿sabes? entonces es como pero este pavo ¿quién es? este pavo ¿quién es? y a medida que fueron pasando los años pues claro nuestras vidas convergieron porque él obviamente se estaba dedicando como guionista desde sé lo que desde sé lo que hicisteis recuerdo que estaba en la escuela de teatro y le pedí que me diera un favor oye que me han pedido una historia para la inauguración del puente de la igualdad yo creo que esto es por el 2011 o algo así le digo oye necesito unos textos y demás tal dice vale vale Fran no te preocupes al día siguiente ya lo tenía 16 páginas o no sé cuánto me pasa para hacer unos sketches y yo digo pero esto ¿cómo es posible? dice nada Fran es que estoy todos los días así imagínate como es lo que hicisteis cada día tenían que estar tenían que estar escribiendo para que la gente se riera sea el tío tiene ya la máquina prendida todo el tiempo ¿no? yo flipando y desde entonces y antes yo soy fan de este hombre cada vez que ha venido a Zaragoza me ha dicho oye Fran que estreno este corto tal yo voy de cabeza o sea cualquier cosa que haga Galindo yo quiero estar ahí porque es que es una maravilla para la gente que no se escuche si no conocéis la obra de Galindo que busquen que busquen cualquier cortometraje cualquier colaboraciones que tiene con con Berto cualquier cualquier cosa que manda el corto de Berto yo le he conocido hace poco a David a Galindo pero el corto de Berto lo conocía ya y es brutal ahora mismo no sé cómo se llama o el de la curva a la niña de la curva todos estos o sea yo cuando me he puesto a ver cortos al final los que más me han llamado la atención y más más me he partido el culo con ellos han sido los de Galindo claro tiene una viscómica es muy brillante Valindo da mucho gusto aparte que es una persona excelente pues es una cabeza brillante entonces bueno eso eso no no que cómo llegaste creo no sé si en la anterior cómo se llama en joder la anterior película Orígenes Secretos Orígenes Secretos tienes tú algún cameo ahí ¿no? puede ser sí sí claro en Orígenes Secretos tengo una pequeña aparición que soy policía científico el típico policía que está haciendo la fotografía al cadáver haciendo comentarios jocosos con el pues ahí tengo una aparición mínima sí sí pero maravilloso maravilloso y en Matusalén ¿es tu primer papel como en una película en un largo? no 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 yo he estado ya en unas cuantas he estado en una que se llama Planeta 5000 que es una es una película que trata sobre una secta de los años 90 o está inspirada luego tengo estoy también en una película sobre la vida de San Antonio María Claret que hago de cura cubano sí y luego en cortometrajes también también tengo mis apariciones en cortometrajes he estado siempre haciendo papeles como salvo salvo en este cortometraje que es un cortometraje que se habla del conflicto palestino-israelí que soy el protagonista que casi todas mis apariciones en película son pues esto un figurante que dice dos frases y para de contar porque esa es otra o sea pese a a todo lo que he contado de la pasión que yo le puse al teatro y demás que no sé cuántas películas he estado siempre haciendo pues eso pequeños papelitos sí que te decía que no sé si ahora con tu forma que te decía que no he puesto ningún empeño tampoco en irme a hacer castings a Madrid y todo esto que es una cosa que siempre me da mucha pereza o miedo vete a saber y para trabajar en el cine te tienes que empeñarte pero bien o sea quiero decir que es una profesión muy compleja para poder entrar en un circuito ¿qué me cuentas? No, no que ¿cómo fue lo de Matusalén entonces? Ah pues muy bonito tío muy bonito porque porque el elenco el elenco es una maravilla mira tú ten en cuenta una cosa que cuando los actores generalmente trabajamos tan poco en el cine que cuando tienes la oportunidad de estar en una película estás encantado porque es como por fin ha llegado este momento que en gran medida pues como pues bueno que no es fácil no es fácil hasta las personas que trabajan mucho muchas veces tienen periodos de no trabajar entonces bueno pues esto como en actores más veteranos siempre siempre lo cuentan de que cuando tienes la oportunidad de poder estar ahí pues es como muy agradecido las películas que ha estado dirigiendo Galindo tanto Orígenes Secretos como como este como Matusalén son producciones muy tochas entonces claro es un equipo enorme pero que pues bueno digamos que hay un nivel de profesionalidad y unas figuras tan potentes que lo disfrutas mucho la verdad Raúl Cimas es un tipo que no puede parar de bromear todo el tiempo ¿sabes? o sea es un tipo que está todo el tiempo haciendo chistes todo el tiempo ¿sabes? cada vez que que se corta el tipo está haciendo chascarrillos uno detrás de otro yo no sé si habéis tenido oportunidad de coincidir pero es que no puede parar ¿sabes? es así entonces claro tener la suerte de tener a un cómico que que ves que ya está es que es así todo el rato mientras estás en el rodaje pues es muy agradecido claro porque dices bueno en primer lugar esto que nos pasa a casi todo el mundo ¿no? que ver a una persona popular pues siempre nos genera como como esa esa expectación pero si además es un tipo divertidísimo pues pues es un gusto y luego pues respecto a María Barranco a Resines González etcétera etcétera pues un cuarto de lo mismo ¿no? poder estar con gente que uno ha estado viendo desde que es un crío en la pantalla pues pues es muy guay es muy guay y y luego que que es una película que yo claro ten en cuenta que yo estuve solo tres días ¿vale? para lo poco que salgo son tres días de rodaje pero luego cuando vi la película que no sé si me ibas a preguntar también por por la película tú la has visto supongo ¿verdad? estuve en el estreno allí ¡ah! en el centro sí vale 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 bueno pues la película es una delicia tío o sea para por lo menos yo que que no soy nada purista para mí es un regalo que que ha hecho a nuestra cultura este hombre o sea es un regalazo ¿sabes? para mí fue un disfrute poder ver a tantas referencias en la película pues todos los chistes que probablemente solo entendamos los rateros todo el musicón que hay metido el homenaje a Juanjo y a Adán que se hace ¿no? el homenaje que se hace al plan a mí se me caían las lágrimas ¿sabes? invité a Media Zaragoza cuando estrenaron la película aquí en los cines llenamos el cine entero la gente que fuimos a verla nos encontramos gente que hacía veintipico años que no nos veíamos en fin este hombre nos ha regalado nos ha regalado todo con esta película sí, sí y que me lo pasé muy bien sí, sí es una película con doble como con doble idioma ¿no? porque por un lado está la comedia muy graciosa sí pero para los que nos gusta el rap ha metido un subtexto durante toda la película como una raya más en la cinta magnética de todas referencias todo el tiempo es alucinante de hecho me preguntó cuando terminó cuando la vi me dijo ¿qué tal? no sé qué a los del rap le va a gustar y dije mira en el momento que sale lo de Alan y presión el bar ese dije ahí te has ganado a todo el público del rap porque presión para unos y para otros es la referencia de mucha gente sigue siendo la referencia a día de hoy de mucha gente y dijo con eso ya te has metido al público en el bolsillo qué bueno qué bueno pues sí es un pedazo de homenaje y es tan increíble ver actores profesionales que probablemente antes de esta película no tenían ni idea de cómo es nuestra cultura verles jugar a ser nosotros o sea es increíble es increíble o sea yo uno no puede caber más de gozo cuando ve esta peli ¿sabes? ya ves pues nada pues estás en algún proyecto ¿ahora? no 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 estoy en ningún proyecto probablemente ahora cuando llegue comience el curso probablemente pues me meteré en convocatorias en convocatorias para trabajar en los institutos para estar ahí unos buenos meses trabajando con con los chavales pero no estoy afilando el hacha ahora mismo ¿sí? hay veces que tengo cosas que hacer y no me acuerdo pero creo que no es el caso creo que ahora mismo no hay los proyectos solo he ido apareciéndome ¿sabes? es un una vida intermitente la vida del artista ¿no? la vida del artista sí a ver cuando cuando entro en un en un trabajo pues un poco más estable y tengo una vida más tranquila que esta incertidumbre yo no 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 te lo recomiendo ¿eh? no te lo recomiendo la estabilidad te quema mucho no es tan bonita como parece pues nada tío que que ha sido un placer que que gracias por haber aceptado todo esto si quieres algo más si tienes algo más que decir que se me han pasado mil cosas claro pero pero creo que hemos recorrido bastante tu 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 línea de tiempo en la música y en el arte pues nada Juanma que muchísimas gracias por tu invitación me parece un honor encontrarme entre los pioneros del hip hop en nuestro país y y que creo que estás haciendo una labor que es súper valiosa porque como bien decías antes alguien tiene que recoger toda la historia de lo que ocurrió y y que es muy bonito que es muy bonito y que para mí siempre ha sido como en mi vida es tan importante esta cultura que que cada vez que como abuelos tebolletas ¿no? nos encontramos para hablar un poco de todo esto nuestro pues para mí es es efervescente me atrevería a decir ¿sabes? disfruto mucho y por eso el trabajo con chavales me gusta tanto porque es es como los chavales se parten de risa ¿sabes? porque pongo una base y hago ¡uh! ¿sabes? y los chavales se parten del culo y me dicen ¿qué le pasa a este tío? pero es que de repente será un chaval de 13 años cuando pongo una base en cualquier lado ¿sabes? así que muchas gracias por todo Juanma nada muchas gracias a ti tío cuídate y nada seguimos en contacto para lo que quieras y suerte en todo a ver si te veo dentro de poco en una superproducción por aquí por Madrid y nos tomamos algo ojalá mucha suerte para tu proyecto Juanma 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 Juankung Juanma ¡Suscríbete al canal!